Y a propósito, están con nosotros dos miembros del Consejo Nacional del Comercio. Esa entidad que agrupa a una serie de jóvenes dirigentes comerciales y profesionales también. Tienen una actividad que se va a realizar en Zambil, eso es en Santo Domingo, la Expo Provisiones 2023. Para hablarnos de esa actividad y para hablarnos de otros temas, porque vamos a aprovechar la presencia, están con nosotros José Manuel Frías y Manuel Almanzar. Uno es abogado, productor de televisión, comerciante y amigo mío. Ah, y este alumno, hace muchos años de eso. José Manuel Frías. Gracias hermano, gracias. Y el otro es Emanuel Almanzar, del supermercado Almanzar en Las Guaranas. Así es que recuerde que el supermercado... Ah, no, no es el anuncio que estoy haciendo. Saludos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos aquí en el CERN. Buenos días a los televidentes. Es un gran placer que nos hayan recibido para venir a traer tantas informaciones importantes para lo que es el comercio a nivel regional y a nivel nacional. Fíjate que la Expo Provisiones 2023, que inicia el primero de junio, es el evento comercial más importante que se realiza en la República Dominicana, ya que está organizada por el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, que aglutina a 74 asociaciones a nivel nacional. O sea que estamos todos representados. Entonces venimos a hacer un llamado a todo el empresariado, al público en general, a que se desita a esa importante feria, que de hecho está dedicada a una gran familia empresaria, como es el Grupo Rica, que es un gran referente en cuanto a la calidad de sus productos. Grupo BRACHE, ¿no? La gente de BRACHE, correcto. Y entonces tenemos un sinnúmero de actividades como tal, se organiza para que sea asequible y que sea atractiva para todo el público general y toda la familia pueda darse cita en los salones de San Bill, desde el primero hasta el domingo 4 de junio. Sí, la avenida John Kennedy, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, cómo no. Adelante, José. Cómo no. Como dice Manuel, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, la más importante organización de comercio de la República Dominicana, tiene por cuarta versión la Expo Provisiones 2023. Expo Provisiones se enmarca dentro de las ferias que organiza nuestra empresa Publicarte, junto con el Consejo Nacional del Comercio. Esta cuarta versión tiene como país invitado al Salvador, nuestro segundo país invitado, tuvimos un éxito grandioso con el primer país invitado el año pasado, que fue Guatemala. Este año tenemos al Salvador, tenemos la viceministra de Relaciones Exteriores, que tiene una conferencia dentro de la Expo, y tenemos a 11 empresas salvadoreñas que estarán haciendo negocios con empresarios dominicanos desde esta Expo Provisiones, que comienza desde el próximo jueves primero de junio hasta el domingo 4 en la Plaza San Vil, en Santo Domingo. José Manuel, ¿cuáles objetivos se han logrado ya con experiencia y que aspiran a que se logren en esta cuarta ocasión de la feria? Sí, correcto, la cuarta versión. Mira, la feria en inicio estaba dedicada, y es su objetivo principal, la formación y el encuentro nacional del comercio. Y hemos madurado mucho esta feria. La misma tiene, a diferencia de otros eventos que nosotros organizamos, una característica formativa con el comercio. Ahí es un área en el cual las mismas empresas que quizás participan en otros eventos la ven con un sentido más allá de encuentro con el comercio, de formación, de donde tenemos grandes conversatorios, los grandes líderes políticos nacionales e internacionales se dan cita allí. Y se vive una experiencia más de eso, de negocios y de encuentros empresariales, aunque hemos, como dicho, avanzado en lo que tiene que ver con hacer de este un evento familiar, en el que podemos encontrar una gran cantidad de actividades para toda la familia, pero tiene su característica esencial, formativa de negocios y de formación empresarial. Una pregunta, como es de provisiones, el comercio en provisiones es un intermediario, la industria, se hará cita allí, que es el que produce los productos, porque tengo un problema con los precios de la canasta familiar y muchas cosas de las provisiones. Manuel. Sí, de hecho, como tal, sí participan las principales industrias dominicanas y como ya había hablado José Manuel, vamos a tener la participación de algunas empresas internacionales y evidentemente que dentro del marco de la Expo Provisiones 2023, que cada día se va renovando y agregando cosas, agregándole valor, como decimos, vamos a tener lanzamiento de productos, grandes ofertas, fíjate que algo interesante que se pudiera aprovechar y es hacer un llamado al empresariado nuevamente de la región y del país, es que se realizan unas ruedas de negocio, las industrias, las empresas van y tú puedes negociar de tú a tú con ellos, y entonces hay unas grandes ofertas y unos atractivos extraordinarios que son como tipo de la Expo Provisiones 2023 en este año, que ya se hizo el año pasado y fue de mucho éxito. Una preguntita, cuando hablas de hacer negocios de tú a tú, de facilidades de negociar, en la práctica, ¿qué nos puede decir un emprendedor o un pequeño comerciante que nos está viendo? ¿Qué oportunidad nos puede usted poner como ejemplo que se pueden dar en la feria? Bueno, fíjate, como tal, tú eres una emprendedora, evidentemente, de hecho, tú sabes que se está trabajando mucho la parte del emprendedurismo hoy en día y se le están abriendo muchas oportunidades, de hecho, nosotros estamos trabajando, abriéndolo un segmento al emprendedurismo. Tú como empresaria pequeña, mediana, tú puedes ir y tú necesitas hacer una adquisición de producto con X compañía, entonces nosotros somos el enlace y te aportamos las facilidades y el escenario para que tú puedas negociar con esas empresas y puedas recibir unos atractivos que casi mente nunca lo vas a recibir de manera normal. ¿Quiere decir que habrá un salón de eventos en el que se va a poder tener citas durante todo el trayecto? Correcto. Desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Están todas las empresas y sus representantes para recibir a todo el público que decida participar. El comerciante detallista de provisiones podrá entonces dar un salto a una nueva etapa de su negocio posiblemente comprando directo, no con un intermediario. Y con precios muy competitivos. Pero además, las rondas de negocios no son solo con empresas nacionales, sino también que, como decíamos anteriormente, 11 empresas salvadoreñas estarán ahí también para que medianos, pequeños empresarios puedan acceder a tener un contacto directo con ellos y poder entonces importar mercancía desde El Salvador. Como decíamos, del caso de Guatemala del otro año, hay una gran cantidad de empresas dominicanas, de pequeños empresarios que tienen ya la relación con Guatemala y están trayendo muchos productos. La carpeta de empresas, ¿nos pueden citar algunas? Sabemos que son bastantes. Hay 70, las empresas nacionales, 70 empresas nacionales, todas las empresas principales de consumo masivo del país están de alimentos, Estelé, Rica, Mercacit, Corripio, Cervecería Nacional Dominicana, Brugal, 70 empresas nacionales. Y las que vienen de El Salvador es de ese mismo renglón. De ese mismo renglón de consumo masivo, 11 empresas estarán presentes. La feria es propiamente para comerciantes o para el público en general, aparte de esa formación para los emprendedores, que vamos a decir puede ser un público particular, no necesariamente comerciante, pero no hay al detalle para quien quiera adquirir e ir a comprar, hacer compras. Esa parte, háblanos un poquito. Porque a Francis le preocupan los precios de la canasta, entonces me imagino que está pensando, saca un dinerito. Como dice José Manuel, más de 70 empresas que van a participar, entonces también tienen la oportunidad de vender al detalle. Tienen sus módulos con los representantes para vender al detalle directamente al público. Y también algo muy importante, que tú sabes que esto va enmarcado, va dirigido a toda la familia y se realizan además de las charlas sumamente interesantes, también vamos a tener noches temáticas. Ah, muy bien. La parte de la actividad, háblanos un poquito. Claro, van a haber presentaciones artísticas, o sea que algo es para que todo el que pueda ir, pueda aprovechar, pueda disfrutar. Usted puede salir allá, a Santo Domingo, a San Vil, y usted se puede pasar todo el día con nosotros allá, disfrutando, compartiendo un ambiente agradable, escuchando de los empresarios más exitosos que ha tenido la República Dominicana, dándonos a conocer sus ideas de negocios, cómo le ha funcionado a ellos, y eso también uno puede aprender y esa es la idea. José Manuel, que es un banquete que va a haber ahí de oportunidades y de conocimiento. Hay unos temas con El Salvador y República Dominicana, partiendo del marco del Dere Kafta, lo que diría yo avala este tipo de encuentro comercial, pero sé que hay algunos productos que dentro del marco del Dere Kafta, República Dominicana y El Salvador, están en listas negativas porque no se han puesto de acuerdo con algunos productos. Espero que se puedan limar las asperezas, tanto dominicanos, poderle vender a El Salvador, como El Salvador, que veo que ya va a tener la oportunidad de entrar. No sé si ha variado esa parte, que es muy íntima de las relaciones bilaterales comerciales. Entonces, yo saludo la propuesta, lo único que el comercio organizado, aunque escuché a su siempre presidente nacional, ¿cómo se llama? ¿Del CNSP? Sí. Ah, de Morales. No, 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 es de, ¿cómo es? De la federación. Ah, la federación. Ah, don Iván García. Iván García, ese mismo. Sí, correcto. Que se quejaba por los precios. Y yo creo que a la vez tienen que ir enfocados, aunque esto es comercial, básicamente, pero tienen que ir enfocados en el consumidor. Claro, claro, esa es la idea. No sé si ustedes tienen como organización proyectar al sector, porque fíjate, aquí se le quitó aranceles a 60 productos, fue. Y no ha producido nada. No sé si ustedes lo han visto en el supermercado. Sí, no, no ha habido, no se ha visto. El impacto. El impacto de bajar nada. Claro, no es cierto, totalmente de acuerdo. Es decir, entonces, yo creo que el comercio organizado, a partir de esta feria, tiene que producir bienes sociales de consumo, que es lo que ustedes están trabajando. Correcto. Para bien de la nación dominicana. Correcto, muy bien. Una pregunta. Yo te insto a que lo lleve al seno de tu organización. No contempla la institución que hace este evento hacerlo fuera de la capital. Realmente, mira qué pasa con el evento. Este evento es el del consejo, lo que agrupa las asociaciones. Pero todas las asociaciones, o varias de las asociaciones que conforman el consejo, hacen sus propios eventos. Ok. Como la Feria Mayorista en San Francisco de Madrid. Entendido, entendido. Este es el evento de la madre de todas las organizaciones. Lo que decíamos del Salvador, Francis, te invito el viernes, el viernes 2, la viceministra de Relaciones Exteriores del Salvador, tiene precisamente una charla, una conferencia, las relaciones bilaterales y el Dere Casta. Muy bien. A las 5 de la tarde, allá en la Plaza San Bill, dentro del marco de la serie de conversatorios y de conferencias que tiene la Expo. Bueno, papá, ¿será que nos van a invitar al espacio? No, vamos a hacer una guagua. Manuel lo puede hacer. Él tiene un tour y lo invitamos a que ustedes nos acompañen. A San Bill y al pueblo en general. En ese mismo sentido, Amado, a invitar, supongo, a todo el comercio de San Francisco de Macorís y a los jóvenes emprendedores y a los profesionales de término de las áreas de economía. Imagino que están comprometidos ellos, por lo que la están promoviendo, que están comprometidos en hacerlo bien grande porque son parte de la federación. Totalmente. Bien, señores, gracias a José Manuel Frías y a Manuel Almanzar por estar con nosotros anunciándonos esta actividad. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un placer estar aquí. El día primero, el día primero es la apertura. Primero al 4. Sí, correcto. En San Bill, Santo Domingo. Correcto. Bien, ¿cómo no? Muy bien.